Iniciamos la tertulia de por fin el lunes, hablando precisamente de los lunes. Curiosamente en estas últimas semanas he encontrado bastantes cosas que hablan sobre los lunes, para bien o para mal. Bueno, lo que toca es hablar un poco de Anda Ya. Anda Ya tiene... salió una aplicación, Martín, tú además me lo dijiste antes de que yo lo escuchara ahí, salió una aplicación para iPod, bueno para iOS, que eran como discursos motivadores para las cosas que son un poco, no sé, que nos cuestan más. Sí, temas, temas, sí, como tú has dicho, que cuestan mal, que es fácil que decaigas. Y pues la verdad es que es muy efectivo. Y yo he tenido, a veces, cuando lo escucho decir, es que tienes razón, es que te levanta el ánimo. Es que además te pone música épica de fondo y te sube la moral enseguida. Es impresionante. Sí, yo he escuchado una sobre los gatillazos, creo que no la he puesto aquí. La de los gatillazos, es que hay que cabalgar, vamos, no sé cuánto. Se lo muestra así como... Me vas de golpear el sofá y dije, es que tienes razón, vámonos ya a la habitación. Sí, sí, sí. La verdad es que te anima y te dice... Bueno, pues así es como nos lo presentaban y también hay un discurso precisamente sobre los lunes. Como otras cosas, pues es uno de los temas que cuestan. Entonces así es como lo presentaban Anda Ya y el discurso es el de la aplicación, sí. Bueno, para el que motivator se llamaba, que había gente que no la encontraba. La manera de motivarse diariamente. Por ejemplo, si tienes un gatillazo, te abres la aplicación y le das al discurso motivador contra los gatillazos. ¿Qué pasa, jinete? ¿No has galopado como te hubiera gustado? Esto es insignificante. Quiero que pienses en el sol después de la tormenta. Quiero que te levantes, que cojas a esa mujer y la cabalgues como el mismísimo Alejandro Magno a las puertas del Imperio Persa. ¡Sí, sí! ¡Muéstrale quién eres! ¡Eres un hombre! Esta era una, después de un gatillazo. Tenías también audios para motivarte, pues afrontando el día más duro de la semana. El lunes. Tú, que tienes un cuadro depresivo cada domingo a las 4 de la tarde. Sí. Los grandes hombres y mujeres ambicionan la llegada del lunes. Piensa que consigues todo lo que te propones. Y recuerda, los lunes no son solo el comienzo de las vacaciones o de las dietas. También pueden ser el comienzo de una nueva vida. ¡Qué bueno! Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Si me dejas comentar lo de los gatillazos, yo esa aplicación me la descargué y el primer discurso que escuché fue el de los gatillazos. Y estaba yo en el sofá después de comer, a eso de las 4, que estás con la morriña esa de, joder, es que ahora mismo una siesta me vendría de lujo. Y estaba así medio tumbada en el sofá, escuchando la habitación, el discurso de la aplicación. De repente me entró una energía en el cuerpo, sabes, de decir, es que tienes razón. Giré la cabeza, estaba mi compañera de piso al lado en el otro sofá, me levanté y le dije, vámonos a la habitación. Me dijo, no. Y me volví a sentar. Pero bueno, la verdad es que ya me motivo para toda la tarde. Si tú lo hubieras puesto ahí a un discurso motivador para que tuviera ganas, pues, sabes. Un aplauso por el intento, ¿no? Claro, eso sí, muy bien. No todos hacen eso. Un intento no vale. Bueno, pues, no sé si tienes algo más que comentar. A comentar sobre el del lunes, por favor, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece exagerado? Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que muchas veces cuando me suena el despertado del lunes por la mañana, digo, madre mía, lunes otra vez empezamos la semana y así cinco días más hasta el viernes. Pero es que creo que tiene mucha razón en el discurso ese. No solo puede ser el comienzo de la dieta o de las vacaciones o de... puede también ser el comienzo de una gran semana. No tiene por qué ser el comienzo de algo negro. La verdad es que ya empiezas el día con otra energía, con otra idea en la cabeza. Ya, entiendo. Pues eso, los lunes... Lo que pasa es que no creo que estés... Tú estás de acuerdo, pero María seguro que no. María nunca ha sido muy pro lunes. ¿Eh? ¡Ereje! ¿Qué? Joder, es que... Claro, venga. Ahora he aprendido a amarlos. Gracias al programa. ¡Qué bonito! Sí, no, yo estoy como María también. No, pero me ha costado, me ha costado. Eso de decir, me voy de fiesta el sábado hasta las tantas. Llego, resaca. Automáticamente, domingo. Sí. El lunes es que no tienes ganas de ver a nadie. Básicamente estás ahí. Ya, imagino. Pero eso es un problema de comparación. Tú es que amas demasiado los fines de semana. Claro, pero... Ahora hablaremos de ese tema porque luego tengo un anuncio. Pero eso lo pondremos ya para terminar. Vamos a pasar a lo que hice ya, porque hasta ahora lo que hemos escuchado ha sido una aplicación real que tú te puedes bajar con el iPhone, con el iPod o con el iPad, ¿vale? Y puedes escuchar los discursos. Lo que van a escuchar ahora ya no te lo puedes bajar. Esto ya lo montaron los de Andaya y lo presentaron de esta forma. Es el desmotivador. Queremos presentaros la aplicación definitiva. Llega el desmotivador. Ha elegido la opción. Mañana es lunes. Tú, que sientes como los domingos por la tarde se te viene el mundo encima. Que vas al cine el domingo y al salir te entran ganas de morir. Tú, aún no has visto nada. Piensa en el lunes como el primero de una sucesión de siete días nefastos. Horribles. Porque todo puede ir a peor. Piensa en el metro y en el autobús abarrotados. Tan abarrotados que te falta el aire. Coger una salmonolosis en un restaurante de menú. Salir a la calle y que te atropelle un camión. Piensa en esos hombres y mujeres que justo el lunes se quedaron en el paro. O que les robaron en casa. O que les llamaron sin cesar operadores de compañías telefónicas sin compasión. Recuerda. Los lunes pueden ser el comienzo de una vida de mierda. Toma ya. Eso sí que desmotiva. Cada uno tiene su versión. Tienen las dos opciones. No sé, algo que comentar de esto. ¿Os gusta más la primera o la segunda? Mejor la primera. La primera. Yo creo que estás más acorde con la ideología de María. Ay. Estás dura. Encima que me había recuperado y digo, venga, voy a coger con ganas el lunes. A nadie le gusta que le desmotiven. Claro. No, pero cuando estás el lunes. Porque esto además lo pusieron el mismo lunes. Lo estaba escuchando hoy en el autobús de camino a la universidad. Y pensé, qué razón que tienen. Aparte de que me dijeron, me dijo Llanos. La de Mental Symphonic. Alguna vez hemos puesto una canción. Me dijo, tienes que ponerlo en el programa. Y yo, sí, sí, lo voy a buscar y lo voy a poner. Y aquí está. Y nada, esto no tiene nada que ver ya con los lunes, pero pusieron otra desmotivación que a mí simplemente me hizo gracia. Ha elegido la opción. Me siento gordo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién ha dejado escapar a las focas otra vez? Tú no estás gordo. Siempre que te pongas lejos. Da igual si comes sano o no. La cuestión es que vas a reventar. Mírate. Pero si usas una carpa de circo como ropa interior, es mejor que ruedes a que corras. Es llegar al supermercado y te cierran las cajas. Cuando te subes a una báscula, pone Continuará. Por eso, deja de luchar contra tu genética y no llores más. Que te vas a ahogar en tu propio charco de grasa. Haz algo. O mejor no hagas nada. No sea que provoques un terremoto en cuanto te muevas. Asúmelo. No respires tan fuerte que nos quitas el aire. Y sé útil a la humanidad. ¡Tápanos el agujero de la capa de ozono! ¡Gordo! Esta no la quiero, ¿eh? Esta aplicación. ¿Qué tal esta aplicación? Muy dura, ¿eh? Desmotiva mucho, ¿eh? Bueno, para los gordos y gordas que se hayan sentido afectados, tienen la versión buena. Pueden descargarse la aplicación gratuitamente, además, para poder escuchar el discurso motivado sobre los gordos. Yo... Estoy de acuerdo con uno de ahí del programa que ha dicho que yo no quiero estar plegando. ¡Es muy dura! ¡Es muy dura! Es contar esta, y la del lunes mala, y es decir... ¡Ah, duele! Es que yo creo que esta hasta a las personas más placas, es cualidad, anorésica, les hace sentir gordo. Ni se te ocurre ponerse la que ya, vamos. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Es dura, es dura. Es dura. Pero es tan dura que es hasta graciosa. Sí, sí, lo de continuará. Es que lo mínimo que le ha dicho ha sido Gordo, al final. Sí. Empieza a ver, a ver... ¿Quién ha soltado a las focas? Sí, sí, yo me quedo con eso. Es que empieza fuerte, con eso es hora ya. Y desmoraliza. Y nada, para terminar esta parte de la tertulia, yo quería simplemente proponeos... Esto es un anuncio real que hay, o sea... A lo mejor lo habéis escuchado, ¿vale? Es un anuncio que hay en la ONCE, que habla de los lunes. Y fijaros cómo es. ¿Por qué a la gente no le gustará el lunes? ¿Sin lunes cuándo íbamos a contarnos el fin de semana? Lo bueno si no se comparte no tiene gracia, ¿no? Y eso se hace los lunes. El día para empezar y empezar bien. Por eso todos los lunes hay el cupón de los lunes. Para que nunca pierdas la ilusión. Como Laura, una chica ciega que gracias a tu ilusión y al cupón, cada lunes va a la universidad con la ilusión del primer día. Gracias al cupón diario de la ONCE, todos los días están hechos para ilusionarse. Cupón diario de la ONCE. Hoy es tu día. Y después de este anuncio, yo quería... Es que yo tenía la idea, antes de hablar de todo esto, que toda la semana... El programa pasado se soltó lo que es la noticia friki más bestial, que es la noticia irrelevante más bestial que he escuchado nunca. La noticia del tío que decidió robar en un banco siendo invisible. A mí me pareció épico, totalmente. Entonces, me dio mucha pena no poder comentarlo con más tiempo. Porque, jolines, no sé. ¿Qué os pareció a vosotros? Que estuvisteis y que lo escuchasteis y que... Me pareció brutal a mí también. Es más, ha tenido mucha repercusión y la he visto... No sé dónde la encontraría a editor, pero yo después de que la dije a editor, la encontré en Cuánta Razón también. La encontré en otra serie de páginas más. Y hasta, creo, que me pareció verla en la tele. ¿En la tele? Si no te voy a decir ahora mismo, pero así de pasada, alguien comentando en la tele la noticia del limón y del hombre este. ¿Te extraña? O sea, un tío intenta robar un banco haciéndose invisible y lo menos es que salga en la tele. Sino que le den el Nobel a la estupidez o algo así. Sí, pueden inventar un premio Nobel así, para eso. ¿Pensar el limón a la invisible? O varios. O sea, un hombre tiene cielo ganado, ¿eh? Sí, 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 brutal. No se me parece que lo metan en la cárcel por tonto. No, no, o sea, yo ni hombre... Es que no pueden matar a la seguridad. Se pondrá otro del limón y escapará porque crees que es invisible. Imaginaos el interrogatorio. O sea, la policía es cojonada de él. Pero a ver, cuéntenos otra vez la historia. Vamos a ver. Que usted es invisible. Se le acusa de atraco involuntario. Yo qué sé, es que sería muy raro. Es que... Se le acusa de tonto. Madre, ¿no? Que no, no sé. Es muy difícil no reírse de este tío. Es que yo creo que... Al igual a la cárcel no, pero al psiquiatra... Al psiquiatra tampoco. Se volvería loco el psiquiatra también. No, se reiría de él. Si es que da igual lo que haga. Claro, es que no puedes. Me ha metido en el psiquiatra porque he intentado robar un banco haciéndome invisible con limón. Es que... Claro, no. No sé los psiquiatras que dirían, pero yo... Es que no sé qué decir a ese hombre. No tiene nombre. ¿En qué momento sucedió? Y claro, la brillante idea de comprobar si era invisible haciéndose una foto cuando se había echado limón por los ojos. Pues oye, es que es una detrás de otra, ¿vale? Una serie de catastróficas desdichas. Pues este hombre, no sé, catastróficas genialidades. Porque... Es genius. Es que es verdad. Todo, 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 todo. Es todo perfectamente inútil. O sea... Es el círculo perfecto. Sí, sí. O sea... Años y años de evolución. Para acabar así. Han dado sus frutos, de verdad. O sea... Hemos llegado. Realmente, el hombre primitivo no pensaría eso. No, no. Para nada. O sea... Esto es fruto del hombre moderno. El limón lo uso para comer. El limón lo uso para comer. Claro, pero es que además... O sea... Vamos a ver. Llegamos... El tío este creía que el limón sirve para hacerse invisible. ¿Vale? Un pensamiento así... Abstracto. Abstracto. Como dices tú. Pero el limón... Entre otras cosas, pica. Por lo tanto, o sea... Comprobó el verdadero uso del limón. O sea... A lo mejor aprendió incluso de sus propios fallos, ¿sabes? Claro, claro. Es que esto es una gran lección moral para él e intelectual. O sea... Igual es que a lo mejor el limón no le dio. ¿Sabes? ¿Vosotros sabéis lo de la ley de Murphy? Eso de que si tú coges el limón y lo extiendes el brazo con el limón y apretas, siempre te va a caer la gota en el ojo. En cambio, si lo haces desde el ojo, nunca te va a dar. ¿No os ha pasado nunca? ¿No lo habéis probado? No. Yo sí que lo he probado y es verdad. Entonces igual el hombre este lo hizo con el limón cerca o algo y no le dio, ¿sabes? El chorro se fue a otro lado y cuando se hizo la foto... O yo qué sé, o directamente... La cámara, tampoco... Claro, eso suponiendo que el limón te haga invisible. Que yo cuando se lo he hecho a los fideos, yo cuando se lo he hecho a los fideos, los fideos no desaparecen. Eso para empezar. Lástima. Este hombre no ha comido fideos, eso es obvio. No le he gustado el limón. No se pone limón en la comida. Pero este hombre leyó lo de los bolis y dijo... Mira. Aquí tengo la... Ya está, ya. El golpe del siglo. A nadie se le ha ocurrido pintarse con limón, o sea... A nadie. Tremendo, tremendo. Totalmente. ¿Cuándo ocurrió eso? En verano, invierno, ¿sabes más o menos la fecha? Es que digo, igual a lo mejor... Hace tres semanas. Como la tinta se revela con el calor, se ponían la estufa en el banco, igual... Y insinúas que... O sea, molaría muchísimo que ahora lo encerrar en la cárcel y de repente desapareciese un día. En plan, con efecto retardado. Molaría muchísimo que hubiese funcionado de verdad y cuando hubiese llegado al banco con el calor de la estufa y tal se hubiese revelado. A lo mejor fue eso lo que pasó. Yo, la duda es... O sea, fue... Desnudo, o sea, en plan... Pero es una pregunta, es que eso no lo sé, no lo dijeron. No, no, no creo, porque el hombre invisible sí que llevaba ropa y se le quitaba y tal, pero no le hace falta, el limón ya te hace invisible. El limón hace invisible hasta la ropa. Estaba dudando de las cualidades del limón. Perdónenme ustedes. No, 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 ustedes el braz fallo. Vamos a ver, si alguien piensa que el limón le hace invisible a él, ¿por qué no va a pensar que Hacelay es invisible a su ropa? Obviamente, ¿no? Claro. Bueno, si alguien piensa que el limón le hace invisible a él, que no te hace pensar que como condición el limón le ha puesto que vaya desnudo. Todo es posible, ¿sabes? El limón me domina. Sí, no, pero yo supongo que no irá desnudo. Espero que no fuera desnudo. Espero que no. No, pero ya sería la mayor hueá. No, pero veis que el tema tiene... Tiene su jugo. Sí, sí, tiene su jugo. No, es ingenioso. Ingenioso, sí. Esa es la palabra. Tiene su jugo. Bueno, pues yo creo que ya es hora de pasar a la última sección del programa. No, antes de la última sección del programa, por favor. No puedo olvidarme de María, que la tenemos aquí esperando. Y María hoy va a contarnos las cosas que necesitaba escuchar. El poema que traigo esta semana se titula Nada, acabo, se vuelve a empezar. Allá voy, escribir, aunque suelo sean palabras, perdidas, pero jamás vacías. Perdóname, perdónate. Empiezo ya, luz, oscuridad. Pero el blanco también es un color, y el cero un número. Con eso quiero decir que de lo malo hay horizonte, y de lo bueno promesas. Que los siempres, aunque nunca sean, tienen ganas de ser. Y de nacer en mis ojos, y de morir en el vuelo. Abismo y sueño rodean como un velo mis desvelos. Y aunque no creas, te creo. No diré las palabras, callaré las miradas. Las razones y el tiempo no dirán lo que temo. Que aunque digan, nada dicen. Y el silencio es más que un ruido. El blanco, más que un color. El cero, más que un número. Te espero aquí, con el mismo final, que jamás tiene fin. Ya no tengo vértigo, ni miedo, y estoy dispuesta a empezar mil veces más. Con tal de no acabar. Por fin es lunes, con Carlos Segura.